¡Gracias! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenas otra vez, chicos! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! Vamos a terminar el taller de razonamiento porque como quiera Álgebra tenemos otro... Entonces, terminamos el razonamiento y inmediatamente continuamos con el taller de Álgebra, ¿sí? Porque si necesito que esos talleres queden terminados entre hoy y mañana, ya que el día viernes tienen evaluación y quiero que tengan un material donde estudiar, ¿sí? Ok, mis chiquitos. Entonces, voy a comenzar a tomar asistencia. ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días para los que están ingresando en este momento! ¡Mis, mire! ¡Mis, mire! ¿Cómo es si tienes un globito? ¡Mis, mire! ¡Mis, mire! No sé, pero tengo un globito. ¿Alguien dijo mizarita? ¡Mis, mire! ¡Dime, Samantha! ¡Mis, mire, mire, mire! ¡Oh, es Dana! Ya no sé, es Dana. ¡Ah, es Dana, ya! Vamos a tener solo esos aportes, razonamiento y álgebra. Pero eso es el día viernes, pues, mi amor, el día viernes. Ya el día lunes, martes, miércoles, ya son otras evaluaciones. Por eso es que quiero solamente los talleres de estas dos asignaturas terminarlos entre hoy y mañana, ya que el día viernes... ¡Mire, ya tengo globos! ¡Ya tengo globos! ¡Mis, mire, mire! Ok, chicos. Y, por favor, recordarles al papito que es con el mes de julio. Así que, por favor, vayan yendo al banquito y cancelen para no tener inconveniente en la cuestión de tomarles las evaluaciones. Bueno, mis chicos, entonces yo les decía que voy a tomarles asistencia. Están 37, amiguitos. ¿Quién no habrá ingresado todavía? Ok, vamos a ver. Contestan, por favor, cuando escuchen su nombre. ¿Está Jamie? Presente. Ya, mi amor. ¿Andrés? Presente. Andresito, prende cámara. Andas con cámara apagada todo el tiempo. ¿Mixael? Presente, mis. Ya, mi niño. ¿Qué harán? Presente, mis. Natalia. Presente, mis. Ya, mi Natalia. Emilia, mi papá, que me escapa. Emily, Mayte. Alanis. Samantha. Presente, mis. Joseph. Presente, mis. Romina. Recién vendrá Romina. La voy a dejar ingresar y le voy a poner a te, ¿sí? Ok. Ahora sí. Este, Gerald. Presente, mis. Danita. Sí, la contesté. Presente, mis. Barbarita. Presente, mis. Ya, Barbarita, me hizo una pregunta. Sí, te decía que yo soy alergia. Fue ese rato comiendo el olor fuerte que me dio esa agarraspera en la garganta. Pero ya estoy mejor. Este, Emily, Ailín. Presente, mis. Buenos días. Que Dios la bendiga. Gracias, mi amor. Me caen bien tus bendiciones. Denise. Denise. Presente, mis. Camila. Presente, mis. Erick. Presente, mis. Que Dios la bendiga. Gracias, papito. Este, Miguel, Miguel Danilo. Sí, lo vi a Miguel Danilo. Vladimir. Presente. Este, Leticia. Presente, mis. Miguel Pérez. Miguel Pérez. Presente, mis. Ah, ya. Mis. Este, Isabela. Presente, pinta. Uy, me salió internet inestable. A mí, dice la. Dice la mamá de Darío Moriartes. Buenos días, Darío. Buenos días a mí, pero por el atraso. Sí, es por eso que no te estaba dejando entrar hasta terminar de tomar la asistencia. Isabela. Miguel, ya le dije presente. Ya que se me fue el internet, tuve que iniciar el acto. Oh, eso no se te fue el internet. Mija, es que a mí también se me fue el internet. André. Y por eso entré un poco tarde. Y ahorita estoy en la casa de mi primo. Presente. Sí, no sé qué le pasa al internet. Hoy tenía un poquito de falla. Madeleine. Presente. Daniel. Presente, mis. Reynaldo. Adrián. Adrián, que es mi hija y puncha. Adrián. Presente, mi. Adrián saluda como que viniera del campo para adentro. Isaías. Presente. Valentina. Presente. Mi Deren, te voy a poner atrasito, Deren. Yo a veces sé que estas cosas no. Sí, mi hijo. Cristófer. Presente. Pamela. Presente, mis. Estoy aquí, Cristófer Bardo. José Ignacio. Presente, mis. Junior. Presente. Allá. Presente. Ya a darla. David. Presente, mis. Raúl. Presente. Y Fernanda. Fernanda. Presente, mis. Ya, mi muñequita. Hoy sí tenemos clases de refuerzo, Fernanda, ¿sí? Estar atentas. Ok, mis chiquitos. A ver, vamos a revisar. Yo le decía que vamos a continuar con el taller de razonamiento. Por ahí vi una silla vacía. Creo que fue el de José, la silla vacía. ¿O no? ¿O no? Denis, llámalo a José, que se sienta en la silla. Parece. Voy a tomar agua. Ah, fue a tomar agua. El único que se sabe estar parado. A ver, este es el del conteo, lo voy a dejar de último porque se nos borró toda la información que teníamos. Pero usted sí las tiene apuntadas, ¿verdad? Sí, mis. Ya, hagamos una cosa. ¿En qué figura nos quedamos? Figura cuatro, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos viendo con la figura cinco. Si juntamos cinco figuras, déjeme ponerle también. No, mi. La tres nos quedamos. Nos toca la cuatro. Sí, mi, sí venimos por la tres. Mi, podemos calmar un. Calmense. Podemos calmar un tapecio. Calmense. Déjeme ponerle primero. Venimos por la tres. Déjeme ponerle primero los códigos. No voy a copiar los datos que estaban porque eso usted los va a contar y vamos a unir con la respuesta que yo voy a poner aquí a continuación, ¿sí? Y entonces, con la figura tres, creo que ya terminamos todo. Vamos con la cuatro. ¿Cuántas figuras uniendo cuatro? A ver, ¿cuántos cuadriláteros uniendo cuatro figuras obtenemos? Mi, seis, siete, ocho. Mi. Cinco, seis. Sí, me escuchan bien, que me salió un término inestable. Mi. Cinco, seis, siete, ocho. Sí, se la escuchan bien. Sí. Cinco, seis. Mi, uno, tres, cuatro, ocho. Mi, seis. Uno, tres, cuatro, ocho. Uno, tres, cuatro, ocho. Uno, tres, cuatro, ocho. Cuatro, ocho, siete, seis. Mi, seis, siete, ocho, cuatro. A ver, cuatro. Mi, hay dos cuantos de partidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, el último es nueve. Ya, ya, ya la corrijo. Gracias por avisar, sí. Es el nueve. Ya, a ver, continuamos. Cinco, seis, dos, tres. Ocho, nueve. Cinco, nueve, ocho, tres. Uno. Siete, ocho. Cinco, seis, dos, tres. Tres, seis, siete, ocho. Cinco, seis, dos, tres. Ya, perfecto. ¿Cuál más fue que me dijo? Seis, siete, ocho, nueve. Seis, siete, ocho, nueve. Seis. Tres, siete, ocho, nueve. Ah, no escribí nada. Seis, siete. Seis, siete, ocho, nueve. Ahí sí. ¿Cuál fue mi dijo ahora? Tres, dos, seis, siete. Tres, dos, seis, siete. Tres, dos, seis, siete. Nueve, ocho, cuatro, tres. Tres, dos, seis, siete, no. Esto ya está, Miss. Cinco, seis, siete. No, tres, dos, seis, siete, no. Mis, nueve, ocho, cuarenta y ocho. Nueve, ocho, cuatro. Mil, trescientos cuarenta y ocho. Nueve, ocho, cuatro. A ver. Cuatro, ocho, siete, nueve. No. Porque formas un triángulo. Mis, tres, cuatro, ocho. Cuarenta y ocho. Tres, cuatro. Tres, cuatro, ocho, nueve. Mil, doscientos treinta y seis. Tres, cuatro, ocho, nueve. Ok, ese sí. Tres, cuatro, ocho, nueve. Tres, cuatro. Uno, tres, dos, seis. Uno, dos, tres, seis. Ese también, sí. Uno, dos, tres, seis. Mis, también puede ser este. ¿Cuál, mijo? Mil, doscientos treinta y cuatro. Mil, doscientos treinta y cuatro. A ver. Mil, dos. No, pues, mi amor. Si tú juntas el uno, dos, tres, cuatro, tienes un triángulo. Uno, tres, cuatro, ocho. Uno, tres, cuatro, ocho. Ese creo que ya la tengo. Así está, mira. Mil, trescientos treinta y cuatro. Sí, mí ya está. Ya. Veamos bien. Abran bien los ojitos. Abran bien la mente. Me parece que están todos. Cinco, seis, siete, ocho. Seis, siete, ocho. Sí, ya creo que ya no hay nada más. Uno, tres, cuatro, ocho. También ya está. Uno, tres, dos, seis. También ya está. Es cinco, seis, dos, tres. Ya está. Y tres, cuatro, ocho, nueve. Sí, solamente salió en cuatro. Ahora, si unimos cinco figuras, ¿cuántos cuadriláteros puede? Mil, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A ver, déjeme escuchar primero, Andreina. Déjeme escuchar la primera, Andreina, porque si me hablan dos a la vez, me aturdo. Andreina, te escucho, mija. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, eso sí. Cinco, seis, siete, ocho, nueve ya. Y uno, tres, cuatro, ocho, nueve. Uno, tres, cuatro, ocho, nueve. Muy bien también. Uno, tres, cuatro, ocho, nueve ya. ¿Otro? Sí, nosotros nos quedamos en la tres. Ya, no hay más juntando cinco elementos que formen este... No. Mi, sí, mi, sí. Uno, tres, dos, seis, cinco. Exacto, ese faltaba. Uno, tres, dos, seis, cinco. Uno, tres, dos, seis, cinco. Ahí, sí. Vamos ahora. Si unimos elementos de seis figuras. Seis. Formaremos cuadriláteros. No, mire. Si unimos seis figuras. No, no se forma. No se forma. Ya revisó. Estoy tratando de ver. A ver. Un, dos, tres. No, no se forma, ¿verdad? Entonces, de seis figuras tenemos respuesta cero. ¿Y de siete figuras? Tampoco. Tampoco tenemos, seguro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá, tampoco. ¿Y de ocho figuras? ¿De ocho? Bueno, creo que tampoco. No, no se forma. Tampoco tenemos de ocho y de nueve menos. Sí, 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 se forma, se forma un trapecio. ¿A dónde formaste el trapecio? Cuéntame, ¿con qué número? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ajá. A ver, vamos viendo lo que dice el amigo. Ah, ¿verdad? A ver, ¿cuánto me dijiste? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Déjame ponerle otro color. Déjame hacerle la rayita. Dos, tres, cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve. Así digo, compañero. Un, dos, tres. Espere, espere. Cálmese, cálmese. Déjame confirmarlo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este es de ocho figuras. Ok, ya. Entonces, vamos, vamos colocando. También conseguí otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Espérate un ratito, José Ignacio. José, espérate un ratito. Déjame terminar de poner el de la... El que nos salió ahorita de ocho figuras para proceder al de... ¿Cuántas eran estas? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De ocho se formó con el dos, tres, cuatro, el cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, siete, ocho. De ocho figuras. Ocho, nueve. ¿Verdad? Ya. Ahora sí, José Ignacio, te escucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, ¿cómo me dijiste? Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Hasta aquí? Ajá. Ajá, comenzaron a virar la figura. Muy bien. Exacto. Gracias. Si se ponen... Si prestan mucha atención, creo que por ahí le va a salir otra de ocho. Pero primero déjeme escribir los datos. No se atén alborotado. Sería uno, dos, tres, cuatro. Todos menos el... A ver, el uno no es. Es dos, tres, cuatro. Ah, no, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya. ¿Hay alguna otra figura que se forme? Niños. ¿Ya no hay más? ¿Ya no? ¿Seguro? ¿Y si sacamos desde el cinco? Cinco, siete, nueve, ocho, dos, tres, cuatro, dos, uno, sí. Juntándolas a las esquinas. Es porque me di cuenta que de cada esquina le salía el dato. Mira, si unías así. Cinco. Ahí están las esquinas. Porque consideró quitando al nueve, consideró quitando al uno y consideramos quitando al cinco. Ahí nos queda otro trapecio. Muy bien. Entonces, tenemos la siguiente que sería con uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, cinco no. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Seis, siete, ocho, nueve. Ok. Ok, entonces, con ocho figuras sí hay. ¿Con nueve figuras no salen? No, no voy a decir nueve figuras. No, no, ya que con nueve figuras sale un triángulo. Voy a preguntar y solamente voy a dejar a una persona que me conteste. Reinaldo, del uno al tres que trabajamos anteriormente, ¿cuántos cuadriláteros nos salieron? Cuenta la figura uno, la figura dos, la figura tres. ¿Cuántos cuadriláteros nos salió hasta ahí? ¿No está Reinaldo? ¿Va a estar contando, mis? Ah, ¿será que está contando? Ah, sí, porque eran algunos que nos salieron, sí. El resto también cuente, para el que tenga la información me avisan. En el uno yo recuerdo que era cero. Ya, en el uno no había figura ya. De dos figuras, ¿cuántas le salieron? Todos tienen los apuntes, todos deberían estar contando. Del uno al tres nomás. Eh, creo que en el dos, creo que eran ciencias. Reinaldo, ¿cuántas te salieron? Nada, ¿nadie más contó? Veintiocho. A ver, José Ignacio dice veintiocho, Andreina dice trece, Mixael dijo siete. De uno al tres. Tres, dos, se nota. Tres, dos. A ver, pregunto, a ver, vamos de una. De figura uno, tenemos cero, ¿verdad? Sí, cero. De figura dos, ¿cuántas? Nueve, nueve, mil nueve. Ya, nueve, espéreme un ratito, déjeme cambiar de color. Nueve. De figura tres. Diez. Diez. ¿Todos están seguros que le salió diez? Diez. Diez, ya, ok. Un parejo de diez. Diez, no. Toda la semana pasa dos. A mí me sale doce. Mira, ya le sale doce. 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 A ver, cuenten todos, porque hay unos que dicen diez, otros dicen once y otros dicen doce. Quince. Diez. Doce. Oh, doce. Doce. Este, Miguel Pérez gritó quince. Diez, quince. No, 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 no. Quince, quince. Quince o doce. 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 Quince. Doce. Diez. Mi se me salió diez. Doce. Once. Doce. Doce. Diez. No, doce no es. Doce. Es doce. Es doce. Miss, ¿por qué a mí me escogió? Doce. Miss, no es doce. Miss. Miss. ¿Cuántas salen? Miss. Doce. Son dieciséis. Ya, nos quedamos con el doce. No, no hay doce. Daniel, no puedes estar acostado en la cama. Figura cuatro tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Tres. Tenemos seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, en la cinco tenemos tres. De cuatro lados tenemos seis. Entonces vamos poniéndole aquí el número seis. Deja andarme rayando la pantalla otra vez. Vamos ahora con la figura seis. Mixael, no rayes pantalla, por favor. Uno. No, yo tenía el ese para... No, yo tenía el ese para... Tres. De figura cinco tenemos tres. Entonces vamos poniéndole figura cinco. Tenemos tres. De figura siete no había. Vamos viendo figura ocho. De esas sí tenemos. Figura ocho era... Tres, 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 tres. Eran tres. Dos y tres figuras ocho. Entonces vamos a proceder a sumar. Primero más dos es igual a... Veintiuno. Veintiuno más tres es igual a veintisiete. Veintisiete más tres es igual a treinta y treinta. Y treinta más seis más tres es treinta y tres. Es treinta y tres mil. ¿Cuántas figuras entonces les salieron, mis chicos? Treinta y tres. Treinta y tres cuadriláteros. Pero esa idea no tenemos aquí. Mira, veis. Nos hemos salido más cuadriláteros y aquí nos dan doce, tres. Cuando no hay, ¿qué creen que vamos a tener que hacer? Oventenle. Oventenle. Claro. A, B, C, D, E. Respuesta F. Igual. Mi. Treinta y tres. Treinta y trece. No sé quién tiene abierto el micrófono y parece que estuviera peleando con el hermano, con el hermano, una bulla, no sé. Ok, chico. Entonces vamos poniéndole treinta y cuatro. Y le vamos a encerrar ahí, sí. Ok. No treinta y cuatro, B. Treinta y tres. Mi, ¿por qué? Ah, ya treinta y tres. Me irá y tres. Ya, ya escuché, chico. No grites. Ok. ¿Por qué me cogió a mí? ¿Y qué? ¿No puedo seleccionar un estudiante ahora? Mi, es que yo estaba sumando. Estaba también haciendo muchas cosas. Ya. A ver, mis amores. Estaba poniendo el número. A ver, mis amores. Ya. Vamos avanzando. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, espera, espera. Sí. Sí, mi. No haga captura porque aquí le faltan los primeros. Y después van a decir, no, pues sí, falta en ese. Entonces, no, yo preferiría que no hagan captura. Ustedes tenían que ir trabajando junto conmigo. ¿Puedo borrar? Sí, mi. Ya terminé. Ya terminé. Espera, mi. Ya solo me falta una. Déjame tomarme captura. Que no tome captura porque eso no tiene los datos que están arriba. Mira, ya no me entró. Ok. Muy bien. Podrían hacerlo en la parte de atrás, como dijo el amiguito. Lo voy a trabajar en la parte de atrás. Por aquí vi una silla vacía. Ah, ya es Isabela que está agachadita ya. Pensé que había dejado abandonado el puesto. Samantha, ¿se te ve el cabello nomás? Ahí sí. Ok. ¿Ya puedo borrar entonces? Sí, mis. Ya. Vamos. Ya no abandoné el puesto. Vamos viendo ahora. Tenemos los cuadros mágicos. Recuerda que los cuadros mágicos es una suma que es realizada de manera horizontal, vertical o inclinada. La respuesta siempre me va a dar un número mágico. En este caso, el número mágico es del 15. Ese reto ya no sirve. Ahorita me di cuenta que no sirve ese reto. ¿Por qué creen que no sirven, chicos? Ya que no tienen los números. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no es reto. Ya no es reto. Pero no está en la silla. Pero podemos ir colocándolo. Entonces ya sabemos que aquí de ley va a ir el 8. ¿Y por qué no está el número que tenemos que poner? Tenemos el 8. Colocamos el 1, el 6, el 3. No me había dado cuenta que ya estaba hecho el reto acá. Sí, pero en el taller no está, es en la diapositiva. Ah, en el taller no estaba. No, en la diapositiva ahí se ve. En el taller no se ve, pues. Ya, pero el siguiente reto sí lo podemos hacer. A ver, chicos, mire, vamos a colocar números, que puede ser el 4, el 5, el 6. Puede ser, ya le llamé la atención y ya hice la captura, así que usted no sufra. Tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10, 11 y 12. Solamente con esos números lo vamos a colocar. No puede ser el 8 porque ya está en el centro. Exacto, el 8 ya no descartado. Entonces, vamos a colocar que la suma de estos números, ya sean vertical, horizontal o inclinado, nos dé como respuesta el 24. Guau, no lo hacen en el taller. Ya. ¿Cómo que ese ejercicio no está en el taller? Sí está en mi taller de refuerzo. No, ya está. Ya, ya, no, no le voy a escuchar al compañerito. A ver, entonces, ¿se acuerdan? Había una clave que vimos la vez anteriormente. Ah, no, primero cogemos los de los extremos. Ya, ¿y cómo podemos colocar los números que están en el extremo? Eso había una pausa. en las esquinas superiores o inferior no, no estás diciendo el ideal si el número del centro era un número impar los números que van en las esquinas van a ser par entonces si aquí yo tengo un número par, quiere decir que mis números de las esquinas van a ser números impares, entonces 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ¿cuáles son los impares aquí? 7, 9 7, 5 9, 6 7, 9 7, 11 9 pero, 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 pero vamos a ver sumemos antes de colocar el 9 deja de andar gravateando por favor, criaturita 9 más 8 Adrián, ¿cuánto es 9 más 8? quiero confirmarse aquí colocando el 9 me va a dar el 24 porque si no, no podría colocarlo 9 más 8 Adrián, te pregunté que ¿cuánto es 9 más 8? 17 ¿Ese fue Adrián el que contestó? 10 ya, Adrián ¿y 17 más 7? Adrián ¿17 más 7? 119 ¿cómo que 119? 17 más 7 ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! Entonces aquí en suma diagonal hemos confirmado que si no sale ahora aquí nosotros deberíamos escribir el número 11 antes de colocarlo vamos a sumar a ver mis chicos 11 más 8 19 19 19 más 5 ¡24! ¡24! Entonces si nosotros colocamos aquí el número 11 si nos va a salir que la suma en diagonal es 24 ya muy bien ya tenemos la diagonal ya aprenda por favor eso cuando el número cuando el número del centro que alguien quiere ingresar espérenme un ratito y ahora sí cuando el número del centro es par los números que usted va a colocar en las esquinas van a ser impares por lo contrario si el número del centro es impar los números que usted va a colocar en las esquinas tienen que ser pares pero eso sí cuando los coloque realice lo que yo hice que confirmé antes de escribirlo para saber si esa era la ubicación que le correspondía muy bien vamos con el horizontal si aquí tengo 5 y acá tengo 7 5 más 7 5 más 7 es 12 5 más 7 es 12 entonces ¿qué número yo debería colocar aquí para que me da como respuesta 24? 12 12 12 voy a tener que escribir el número 12 exacto por 5 más 7 es 12 más 12 que ya tengo la respuesta 24 mira ya tengo un horizontal voy a descubrir el horizontal que está acá tengo 9 más 11 9 más 11 es 20 más 4 es 20 para llegar al 24 ¿cuánto me falta? 4 entonces el número que me falta aquí es el 4 y digo 9 más 11 es 20 más 4 es 24 como me salió un vertical como ya me salió un vertical vamos a confirmar si es verdad la respuesta 12 más 8 12 más 8 es 20 y 20 más 4 es 24 confirmadísimo en este vertical también mira cuando vamos llenando ciertos datos y si nos van completando otros tenemos que ir confirmando entonces ahora yo tengo aquí un 5 y tengo un 9 vamos sumando 5 más 9 14 14 para llegar a 24 ¿cuál es el número que me falta ahí? 10 10 10 10 10 10 10 entonces ahora sí digo 5 más 10 15 más 9 24 a ver 10 más 5 15 más 9 4 ya no se lo cumplió otro vertical ya ya está pues este vertical ahora tenemos 10 más 8 18 18 18 para llegar a 24 6 6 6 el número que me falta es 6 ahí están los 24 vamos a ver perfecto entonces si les voy a pedir mi niño si les voy a pedir mi amorcito que este proceso se lo aprendan porque en la evaluación hay números mágicos ¿sí? entonces ya sabes el truquito está si el número es impar los números de las esquinas van a ser pares y si el número del centro es par los números de las esquinas son impares 6 más 7 eso es un truco ese es un truco mía 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 deje de gritar por favor 6 más 7 13 13 más 11 13 24 24 Junior deja de mecierte en la silla que te me vas a caer mi hijo ya entonces hemos confirmado estos cuadros mágicos entonces el número que obtenemos de la suma total ¿cómo se lo conoce este número? 24 24 24 mía mía sí mire número mágico el número que nos ayuda con la suma total es número mágico muy bien Junior eso trabaja pero yo te estoy diciendo que no te muevas mucho en esa silla que te me vas a caer y si yo estoy acá ¿cómo te levanto? no te puedo pues levantar ok ahora tenemos eso era un largo no 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 esta es una clase que se llama distribución gráfica aquí lo que usted tiene que hacer es observar con mucha atención y descubrir cuál es el proceso matemático puede ser una suma una resta una multiplicación una adición para obtener la respuesta por lo natural por lo natural la respuesta son los números que quedan al final de un ejercicio entonces si yo tengo aquí 10 tengo 3 y tengo 13 ¿cuál es la relación de la distribución de la distribución gráfica que hubo aquí? que sumamos 10 más 3 muy bien la distribución es que yo sumé 10 más 3 más 3 igual a 13 igual a 13 no es un live como dice el amiguito ahí está veamos esta distribución gráfica tengo 5 7 y 12 a ver 5 más 7 5 más 7 5 más 7 5 más 7 es 12 entonces aquí vemos que no solamente se van a hacer con sumas pueden ser restas multiplicaciones divisiones aquí tenemos 8 y 8 y tenemos 16 entonces ¿cuánto vale esta P? 16 esa P va a ir 16 confirmando hacemos haciendo la división gráfica 16 8 más 8 igual 16 8 más 8 igual a 16 no sé por qué le habrán puesto este rectángulo está de más ah ya entonces P así es P es igual a 16 6 ya mi amor si ve que no es difícil vamos ahora tengo corazoncito tengo 25 5 y 30 ¿qué creen que hubo aquí? 25 más 5 35 25 más 5 5 5 más 5 igual a 30 muy bien esa fue la distribución gráfica que se hizo es darle un valor a los números tengo 17 tengo 17 23 17 más 6 23 muy bien 17 más 6 más 6 hoy me salió mal ese signo igual igual 23 ya aquí yo tengo un valor de Y yo tengo que 15 15 más es 45 es 15 ya que 15 más 15 es 30 claro el 30 es la respuesta total entonces tengo que buscar un número que sumado más 15 me dé 30 como en 15 para que de 30 10 más 10 15 ya que es 15 más 15 sería así por eso y no usted no dijo eso no Misael si alguien fue este yo dije que dije 15 yo dije Valentina ya no peleen ya no peleen primero fui yo luego lo dijo Valentina ya ya no diga quien dijo primero ni quien dijo segundo ya ya me quiero dar los puntos que mal cálmese igual Adriancito me haces unos números muy grandes y me bueno ya gracias Adrián entonces el valor de Y aquí podemos colocar abajo el valor de Y es igual a 15 eso es lo que descubrí si ustedes ven la información que está en la diapositiva aquí yo tengo 7 y 4 28 ¿qué operación matemáticas se hizo aquí en cambio? Suma en esta distribución gráfica que está aquí ¿cuál fue la operación matemática? sumar 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 ¿quién dijo que 7 más 4 es 28? sumar multiplicación 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 muy bien Valentina multiplicación porque 7 por 4 me da 28 eso es lo que estoy diciéndole a usted hace rato puedes aplicar otro proceso acá también la distribución gráfica es 5 por 8 40 acá ¿cuál fue la distribución gráfica? es un largo si no 6 por 3 no mi amor esto no es ningún ay multiplicación 18 multiplicación y acá ¿cuál será el valor? el valor de A a ver la A sería ¿cuál será el valor de A? si en los anteriores multiplicar 36 36 claro porque la distribución gráfica me dice que yo estoy multiplicando entonces si yo multiplique 7 por 4 25 5 por 8 40 6 por 18 aquí multiplico 4 por 9 ¿y cuál es el valor de A entonces? 36 36 gracias Darla ahí si se me quedan callados comienzo a multiplicar y ahí si ni saben de lo que estamos hablando ok mis amores tenemos más actividad de distribución gráfica o ya no eh si tenemos unos círculos tenemos una de unos círculos vamos buscando estos círculos ¿verdad? así mismo esta es otra distribución gráfica multiplicación entonces ustedes tienen que definir el valor de incógnita si yo tengo aquí ¿cuál quieren que es el proceso matemático que se hizo? multiplicación 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 muy bien multiplicación 5 por 5 igual a 25 esa fue la distribución muy bien acá ¿cuál fue la distribución? 7 por 3 igual a 21 muy bien ¿cuál es el valor de X entonces? 6 por 6 es 1 creo creo 36 36 porque 6 por 6 es 36 el valor de X es 36 Adrián a mí me desespera que tú escribes en la pizarra y no sé si también estarás trabajando en el taller 36 hoy me salió como el otro yo ya me voy a subirlo entonces esto es todo ¿verdad? entonces miren mis amores ¿qué tenemos entonces para uy Danielito quería entrar ¿qué tenemos entonces de razonamiento? ay este no era entonces estas son las temáticas usted tiene que ir a practicar bastantes de ejercicio de razonamiento tenemos este distribución gráfica números mágicos tabla de conteos distribuciones este no este continuación de gráficos secuencias gráficas y tenemos cruz y números pero si no estos temas nosotros lo hemos visto durante todo este lo hemos visto durante toda esta todo el parcial durante todo este segundo parcial exactamente todo el parcial voy a estos minutos que nos quedan porque la clase se acaba dos y media vamos a aprovechar estos 20 minutos para hacer álgebra busque el taller que dice refuerzo de álgebra ya lo tengo mis tengo amiguitos con cámara apagada ya la tengo ok recuerde veo amiguitos que están con camisetas de colores la camiseta el color de camiseta que usted debe usar para las clases este las clases virtuales es color blanco si a usted todavía le quedan las camisetas de años anteriores usted puede utilizar las de años anteriores si no busca una camiseta blanca yo sigo utilizando la que se llamaba imavela porque porque vi camisas negras verdes por ahí vi una blusa de tirita Adrián entonces yo he dicho nombre entonces no hable por favor no acuse el que sabe mírese nomás porque usted colore su camisa y diga si yo no estoy con un color del colegio por echarme la culpa eche usted mismo la culpa sí perdónate mí esta persona yo no le he dicho no me den nombre yo en ningún momento he dicho deme nombre lo que sí le estoy acordando cuando subí el taller ya Emily no hay problema pero lo aprendes enseguida cuando subí el taller ya subí todo pero también subí la parte donde hicimos eso en una parte y se me borró esa imagen la subí enseguida mucho cuidado con la plataforma porque la plataforma cuando tú quieres hacer reenvío después no te permite entonces esté bien consciente cuando vaya a subir alguna actividad a la plataforma que suba información completa sí entonces vamos haciendo el refuerzo de álgebra vamos a aprovechar estos 18 minutos que tenemos aún hay que aprovechar todo entonces mira razonamiento está terminado y ya tienes base para poder estudiar razonamiento muy bien chicos en la diapositiva que coloqué yo hoy en esta semana la plataforma que trabajamos los números por 10, 100 y 1000 en esa misma diapositiva están los temas con los que tú te puedes ayudar para estudiar para estudiar para la evaluación los voy a esperar recuerde eso sí un detallito no quiero que se vaya a malinterpretar y diga es que la mis lo puso a estudiar un ejercicio y le tomé otro cuidadito estos son ejercicios de aplicación para que ustedes más o menos se den cuenta terminamos el taller hoy o mañana no pues yo creo que terminamos mañana muy bien a ver vamos recordando vamos recordando y si usted quiere vaya apuntando lo mismo aquí tenemos nosotros podemos coger minutos de la otra clase no porque ya no tienen conmigo aquí ustedes tienen un plano cartesiano le decíamos que nosotros ya no trabajamos con un cuadrante sino que trabajamos con dos con cuatro cuadrantes aprendimos también que los cuadrantes escúchese bien que los cuadrantes tienen nombre y que los cuadrantes se llaman como los números romanos y que van ubicados de acuerdo a lo contrario a la amanecida del reloj entonces este de aquí se llama cuadrante número uno y lo ponemos en número romano primer cuadrante vaya apuntando eso en su taller y el primer cuadrante está formado por x positivas y y positivas yo no voy a por eso le voy a poner más más x positivas y y positivas ya en el siguiente cuadrante ¿cómo creen que se llama este cuadrante que está acá? segundo cuadrante muy bien André este es el segundo cuadrante segundo cuadrante en este segundo cuadrante el de abajo el de abajo es el cuadrante cálmate un ratito Reinaldo en este segundo cuadrante se van a ubicar las x negativas por eso coloco el menos y las y positivas ya este cuadrante es menos y más ¿por qué? menos para las x y más para las y veamos acá veamos acá ¿qué cuadrante es el de aquí? segundo tercer cuadrante tercer cuadrante tercer cuadrante ¿qué datos se ubican en el tercer cuadrante? lo de menos x negativas menos para las x y menos para las y mire ahí ubicamos las x que están en horizontales y las y que están en verticales todo es menos menos y el cuadrante que está del lado derecho es el cuarto cuadrante pero ya no se escribe cuatro y se escribe la y la b la v la v sí cuarto cuadrante y aquí se va a ubicar ¿quiénes se ubican? las x positivas y las y negativas exacto las x positivas y las y negativas entonces este cuadrante está formado por los menos por los más y menos muy bien esto es importantísimo que usted se aprenda por favor por apunte por ahí alguien dijo yo no voy a apuntar eso ¿problemas? y yo fui porque yo ya no las x y las y tienen un nombre la x y las y ordenadas muy bien gracias por ese recordatorio entonces vamos en este momento ustedes tienen en la parte de abajo ustedes tienen unas coordenadas la primera coordenada es una de color naranja este vemos que no tienen signos quiere decir que las dos son positivas o negativas negativas positivas porque no tienen signos son positivas esperen un ratito que alguien quiere ingresar espérenme entonces irían en el primer cuadrante eso es lo que yo le iba a preguntar gracias por adelantarte Mixa como yo veo que no tiene signos supone que son positivas son positivas para la x y para la y yo me di cuenta que están en entonces en el primer cuadrante entonces yo allá me voy a ubicar entonces busco mi color café café o anaranjado es anaranjado es anaranjado es anaranjado ok entonces yo voy y busco recuerde aquí están las x aquí están las x y acá en las verticales y primero comenzamos buscando a las x exactamente tres para las x recuerda que el cero no es ni x ni y aquí está el 1x 2x 3x ya encontré el 3x y para el 9y me voy a ir hacia arriba voy a ir a buscar 1, 2, 3, 4, 5 ajá aquí está el 9 ahí me detengo le hago la rayita le hago un puntito de coordenada si es posible también le hago un puntito de coordenada del color que estoy haciendo pues claro está y al lado y al lado adicional le voy a poner la coordenada recuerde siempre se ubica primero a las x 3 para las x 9 para las y a ver son 12 y 18 para hacerlo más rápido levante la manito los amiguitos que son diestros escribiendo y señalando por favor solamente aquellos que sean diestros porque quiero quiero aprovechar el tiempo y los que los que son diestros los que manejan el lápiz digital los que escriben en texto y que recorren yo soy marido y que recorren porque tengo la punta de marido este reinaldo me va a ayudar con la que está aquí ¿no puede reinaldo? yo si puedo yo si puedo reinaldo la tuya es el 6 para la x y 6 para la y este adrián ya que quiere escribir tantísimo adrián salgado tú vas a hacer 3 y menos 7 ya jose ignacio jose ignacio me va a ayudar con el menos 8 menos 5 ya quien más levante la manito los que desean participar no sé si denis se está estirando o adrián esa línea choca no pues adrián Dana Falconi me parece que la escuché para mí es que se me fue el mejor Dana Falconi me va a ayudar con 3 y 4 ya quien más Valentina Torres Valentina Torres me pareció que escuchar el mi yo mi 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 Leticia Parrales Leticia Parrales ya Leticia Parrales y la última Deria Muriarte Deria Muriarte va a ser el verde limón Leticia Parrales el amarillo Dana Falconi el azul el celeste Valentina Torres este le vamos a poner otro colorcito porque no no sé si tenga el turquesa el amigo para hacer le vamos a poner un que color le ponemos a ver vamos poniéndole un verde oscuro aquí en tal caso también le hice turquesa por un verde oscuro el resto está trabajando desde su Adrián el tuyo es verde oscuro no le vayas a poner ese color turquesa que no se encuentra usted debe utilizar los colores que se le ha asignado por favor usted tiene unas decodificaciones y con esas decodificaciones se guía Dana Falconi ahí no puede ir el menos tres porque ese el primer cuadrante son positivos Dana Falconi es que se ríe Romina está feliz de la vida Romina recuerde las decodificaciones de los cuadrantes observen los números positivos y los números negativos vamos a ver ese fucsia 6 para las X 6 para las Y muy bien el de Reinaldo el mío tiene visto el de Reinaldo tiene visto quien hizo ese amarillo Leticia te falta colocar este la pero pero Leticia dice menos 5 Leticia donde está los menos 5 para las X eso está mal Leticia si es este amarillo tú ay me equivoqué recuerde que el primer número son las X y las X están así acá ya hay un tipo abierto que está sin orgullo ay gracias me salvó el oído ya a ver este color celeste este es un afuera a ver a ver a ver a ver esto también está mal este celeste a ver quien recuerda que salió aquí alguien apague el audio si por favor esa amiguita que tenga el dispositivo a ver Deryan Deryan tiene menos 7 Deryan ah si está bien Deryan si está bien 7 y 8 positivo muy bien Deryan Deryan está bien hoy chicos hay que seguir practicando más más ubicaciones usted no busca los positivos no busca los negativos te falta poner el no puedo colocar esto para mí no puedes poner el texto ya yo yo lo pongo Deryan si ya te bajo de las coordenadas y del color pongo el cuadrante que es ya también como para que vayas practicando bien menos 7 de todos los que seleccioné solamente 2 pudieron el resto todos se equivocan en ubicar a los enteros a los negativos yo no he participado sí pero ahorita yo ya tengo otras personas designadas mi amor nunca me eligen entonces el de verde es menos 7 para la X por eso lo ubico en la horizontal y 8 Y que son las positivas ya veamos este azul menos 3 para la X 4 para la Y muy bien este Dana Falconi está perfecto el de Dana ahora sí antes se me equivocó hay que estar bien atentos a eso a ver este rojo menos 8 a ver menos 8 para las X y menos 5 para las Y muy bien este de José Ignacio perfecto ahora sí Valentina lo hiciste bien 7 para las X y menos 5 Y muy bien Valentina con el código entonces en antes si lo había hecho así igualito sino que en antes lo puso hasta la mitad por la mitad se lo había puesto ya a ver este también está bien este está bien este también está colocado Leticia Parrales mi 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 Sarita dígame yo no no creo que pueda hacer porque no tengo el color verde oscuro ese ese color si sale más bien el turquesa fue el que te quite a ver hazlo de cualquier color hazlo de negro ya hazlo de negro mire 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 le voy a poner un color que no 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 usted no va a poner nada este vamos viendo vamos viendo Adrián Adrián Salgado yo no sé por qué usted está poniendo un 8 si su número es 3 y 7 3 y menos 7 ya muy bien menos 5 para las X 2 para las Y ahora si lo hiciste bien Leticia muy bien Leticia ya Adrián vi que teníamos bien puede ir al baño puede ir al baño rapidito que ya se nos acaba el tiempo son 12 y 26 ya ¿quién fue este negro que hizo aquí? yo a ver Adrián a ti te tocaba 3 para las X Adrián menos 7 Y ¿dónde están los menos 7 Adrián? a estos son 7 positivos mira que no tiene signo negativo al lado ¿dónde están los menos 7? los menos 7 Y el 3 para las X lo hiciste bien Adrián te falta en lugar de subir que están los positivos tenías que bajar que están los negativos rápido que es el último que me falta Adrián ese es un 7 positivo mira que no tiene signo acá te estoy diciendo que hacia arriba no tienes que ir ¿dónde están los menos 7 negativos? enciérralo en un circulito para saber si ya te ubicaste Adrián bueno chicos me tengo que dejarlo porque usted tiene que irse a otra clase mañana continuamos con el refuerzo chau chico nos vemos mañana tienen dos tareas de live worship chau chau